Dos, eso, aquí separamos, apretamos la pancita, vamos, uno, eso, ahí, perfecto, inhala y exhale, muy bien, levanten ese bracito, si usted siente, model, que está muy livianita, que no le pesa, para la próxima agarramos uno más, más pesadito, exhale, sigan apretando esos abdominales, no pare de apretar mi corazón, no pare de apretar, eso, vamos, inhalando, exhalando, arriba, 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 eso, venga, la segunda fase, vamos a trabajar 60 segundos, nos vamos a ir al minuto, sale, eso, vamos con la última, perfecto, muy bien, mi corazón, bajen esas mancuernas, vamos por el mismo movimiento, en el que estábamos, la silla, peso, si usted puede agarrarse un peso más fuerte, hágalo, retese, tengo mi peso, abajo, arriba, y levanto, sale, quiere un peso más fuerte, retese mi corazón, vamos, listo model, retese, 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 recuerde que son 45 segundos, tres, dos, vamos abajo, arriba, y levantamos esos brazos, eso, recuerde, recuerde que usted va a ir a su ritmo, ¿por qué? porque todo depende del peso que usted tenga, eso, váyame a su ritmo, déjeme saber en los comentarios, cuánto peso, cuánto peso tiene usted, tiene botellitas de agua, perfecto, mi corazón, lo está haciendo súper bien, eso, vamos, vamos, recuerde de inhalar, y acá arriba soltamos ese aire, eso, vámonos, quiero ver ese abdomen, bien apretadito, eso, bájeme con cuidado, perfecto model, bájeme con cuidado ese peso, esas mancuernas, una vez más, quiero que en esta segunda ronda se me rete, quiero ver la cola de ocho model, mismo movimiento, quiero ver la cola de ocho model, sale, vamos mis caderas, agárrese las de ocho, me voy con las de diez, seguimos, seguimos, en tres, en dos, vámonos, eso, despacito model, trate de no moverme el cuerpo, solo muevan el brazo, solo levanten el brazo, va a ser un poquito más de fuerza, pero no quiero que me haga esto, no quiero que me mueva el cuerpo, no, 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 trate de estar bien paradita, bien recta, sosténgase, sosténgase, eso, siempre inhalando, y exhalando, eso, vamos, inhala y exhala, y exhala,